Hola, mi abuela, ¿Verónica no tenía una empresa de fumigación? Sí, la tendrá, no sé, sí, ¿por qué? Porque ella contrataba, no Verónica, la hermana de Gabriel, Verónica, la amiga tuya. Sí, sí, ya sé. ¿Vos te acordás cómo se llama el marido? Gustavo. ¿Gustavo qué? Ah, no sé. Sí, la puta, no sé. Porque ellos tercerizaban, o sea, ellos contrataban, tenían la empresa, pero contrataban a otras personas a través de una agencia. Sí, yo puedo hablar por teléfono con ella y a rigor. ¿Por qué? ¿Para traer otra empresa acá? No, 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 por una cuestión de funcionamiento que no me cerró nunca. No, 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 no